¿Qué onda gente hermosa de YouTube? Yo soy MK Viotransit y así es señores, ya estamos de nuevo en una vez más, vamos a ver un encuentro de la Gears Launch Ultimate Edition y en esta ocasión vamos a ver al equipo de FX de Firex contra el equipo de WMP Warrior y pues aquí acompañándome MK Eye of Tiger. Gracias gente y pues vámonos deprisa, tenemos este prisa el día de hoy, vamos a ver a FX, a Firex vs Warriors, así es que la cosa va a estar candente, ya están listos aquí los dos equipos para empezar y pues bueno vamos a darle porque hay que, quiero ver sangre y va a ser en Máquina de Guerra, un mapa donde la precisión y la cobertura sobre todo de ese sniper y de el gunfight arriba de sniper es muy importante para ganar esa posición. Exactamente, o sea es muy importante tanto la posición de boxes como la de, como la de ventanas, ahí donde se suelen subir por la parte ahí del sniper que van correteándose y todo el pedo, también como si las granadas, el de granadas tiene muy buena oportunidad de matar a varios o mínimo de impedir el avance del otro equipo, facilitándole al güey que está pusheando en cajas que pues se dé la vuelta, los cruce y haga lo que quiera sabiéndolo cubrir con esas granadas, así que pues vamos a vermele, recuerden que arrancamos con la cámara derecha y pues creo que siempre si no me equivoco son de locos, no tengo ni idea, pero pues vamos a ver probablemente uno del equipo Warrior en acción. Sí exactamente y pues bueno, pues vamos a ver a Warrior, pero me interesa ver lo que hace Translaten, vamos a ver a Translaten, vamos a ver a Translaten y cambiar la cámara, vamos a checar a Translaten. Ok, ah no mira fue el primero güey, le apreté, no yo le apreté al revés y mira me tuve que recuerdo todas las pinches cámaras, yo pensé que íbamos a ser locos, bueno pues ya vemos que está peleando por ahí la parte de sniper, el otro se quedó arriba, no bajó, ya acaba de bajarle a pelear, le dice sabes que no te voy a regalar ese pinche sniper tan fácil, y pues vamos a ver, yo mientras le voy a echar ojo a todas las cámaras Mela, ya sabes por este glitch, el glitch que existe, les recordamos a todos los equipos que si alguno de ustedes son pues sorprendidos haciendo trampa que los grabe el otro equipo ETC con el glitch de cruzar la pared, son automáticamente descalificados, así que por favor eviten hacerlo mientras yo me doy un roll por todas las cámaras, vamos a verlos. Mira hay una gunfight interesante Mela en la parte de arriba, cuando a Mónica ya la acaban de tumbar, uff, pero si ahí bonito, Mónica, Manic, Menic, como sea, pero bueno ya van a cruzar al de sniper, por allá Skyline ya se acaba de llevar a uno, y pues bueno Melen, esto ya está casi casi super jejazo tío. Si mira, todo dependió, todo fue por la baja de la Mónica, y gracias a eso, pues los chicos de Warrior pudieron hacer lo que les tocaba, y lo hicieron bastante bien, no están creyendo en nadie, y Warrior dando sorpresas. Exactamente, dando sorpresas, y pues estamos viendo que te desgraciadamente. Muchas gracias, muchas gracias. Desgraciadamente el que hayan tumbado a Mónica, a Manic, a Mónica, conocido por todas y todos, y pues bueno. Vamos a ver a Simple, a ver que hace Simple, vamos a ver a Simple que está en el gunfight arriba de Sniper, a ver que tal le va, y bueno ya trabó la Nasher, eh. La acaba de trabar, y recordemos que esa posición es importante, Skyline ya acaba de tumbar a Dreams por allá, no sé exactamente en dónde. Ok, perfecto, ya vemos que está ahí Warrior Simple, que bien por Mónica que se lo lleva de un latigazo así de sácate a la chingada, estamos viendo que se está peleando Translaten por allá, yo no estoy viendo la parte de Sniper gente, está super rojo, pero alcanza a llevarse la kill por allá, y esto los deja en un dos contra dos, vamos a esperar a que Translaten espero y tome ese Sniper, ya que los tiene en una posición demasiado incómoda, que no se vaya a caer, quedó super full. Qué bien por Criticals que acaba de llevarse por ahí la kill, y deja al otro super full, o sea, literalmente a un toque, se le alcanza a llevar Criticals, y pues muy bien Support, que aplicó ahí Criticals en esta ocasión señores, porque gracias a él lograron sacar esta ronda, y pues bueno, vamos a ver a quién vemos en esta siguiente ronda. Pues vamos a ver a quién vemos en esta ronda, vamos a, bueno me cayó otra vez Translaten, pero vamos a ver a Sniper, no a Skyline, vamos a ver a Skyline, que Skyline va mejor posicionado. A Skyline, ok perfecto, porque está haciendo las bajas, si no me equivoco, hace una, dos bajas, o sea, no lo he visto como, ni donde, así que pues vamos a verlo, está peleando ahí por la posición de arco, les está ganando terreno, cosa curiosa, se están dejando cruzar, no sé qué esté haciendo el de las granadas de FX, pero es para que lo cruce, o sea, no entiendo por qué. La Mónica se está equivocando, Mónica se está equivocando mucho. Sabes el error, siento aquí Mele, que vino desde la parte de granadas, por parte de FX, o sea, dejaron a Skyline, totalmente que los cruzara, cuando el de granadas ni Pio le hizo, o sea, y les cruzó a todos, cruzaron a todos, se pasaron como quisieron, y desgraciadamente por no haber cubierto bien esas granadas, esa posición del arco, estos se ponen un 3-1 y bastante difícil de sacarlo, Mele. Ya llueve arco, llueve balas de sniper, llueve de todo, y ese güey está más pinche sentenciado, que puta madre, ¿no? Que el pinche Peña Nieto, hijo de puta, ah, qué pedo. Este, y pues bueno, otra ronda para Warrior, sinceramente qué triste, o sea, que descuiden hacia una posición, y que con ese, gracias a ese descuido, Skyline se pasó como en su casa por la parte del arco y dio cross a to Cristo, tío. To Cristo, pues, es a todo mundo, ya saben lo que es español, lo que es español y con como... Combinación de cubano, a todo Cristo, tío. Vamos a ver a Connor, se quedó un puto, cante ese pavo. Mira, enfrentamientos bien cerrados, eh, si algo demuestra este juego de Ultimate Edition, es que es muy inestable, eh, aquí no, a veces no importa que seas el matching on, te cambia muchas cosas la manera de juego. Uy, mira que bien por Skyline y por Deus, que se alcanza a llevar a Mónica y se llevan por ahí a Dreams, aunque el de Sniper lo hizo bastante bien Translaten, ganó muy bien su uno contra uno, pero desgraciadamente su equipo literalmente, o sea, no la está aguantando nada, y pues vamos a ver si la pueden sacar, no, ya para nada, queda en un uno contra tres, probablemente Clutch, si hace Clutch, recordemos que participa en la rifa de un buen premio, ustedes deciden al ganador, por lo pronto solo ha habido un Clutch en esta liga, así que gente, ustedes deciden, echenle las porras a Translaten, si es así que quiere, si quieren que haga Clutch, y pues bueno, se está decidiendo por ir a rushar al de Sniper, cuando está totalmente rojo, ya lo alcanzan a cruzar los demás, y pues bueno, otra ronda para Warrior Melee. Otra ronda para Warrior, y puede haber sorpresas aquí, eh, Warrior vino escondidito, escondidito, y mira, lo logró, eh, tres con tres a uno, eh, y con todo y Translaten y Manix. Ya probablemente la que viene ganan, siento que repito, el error está siendo ya por las granadas, que no sé, están dejando a Skyline que haga lo que quiera, y que los cruce como quieran, y vamos a ver si mejoran eso, no Melee, porque pues realmente están perdiendo siempre, los muertos son allá, acá está jugando muy bien el Sniper, así que pues vamos a ver qué onda. Sí, exactamente, mira, pues estoy viendo a Deus, porque me interesa ver... Uy, ya se la volaron, que malísima posición tomó ahí. Sí, no, no, por eso te decía que me interesaba ver qué iba a hacer. Mira, qué bueno, se está dando Criticals por ahí, y ya lo tumbó Mónica, debe de ir a matarlo, y ya aprovechar esa ventaja, cruzar al de Sniper, obviamente. Uy, cachazo. Ayudar a su amigo, que bueno, ya le dio un cachazo, y pues ya tres contra uno, muy difícil sacarla, y listo, una ronda que logra sacar, rascar entre todo, FX, MN. Sí, y ahora sí que rascó con todo para sacar esa ronda, que les da aire y vida a este equipo. Exactamente, los ponen en una muy buena posición, ya que pues les hace pensar que no todo está perdido, si sacan dos rondas más, ganan, y solo deben de preocuparse, porque no les saquen una ronda. Vamos a ver otra vez Skyline, Skyline, que mira, está otra vez en la posición de Granadas, que esa posición les ha costado mucho trabajo a los chicos de Firex. Algo curioso, ya mínimo el otro de Granadas de FX, ya no lo está dejando hacer lo que quiera, mínimo ahí se quede, se queda, o sea, nadie hace nada, pero mínimo Skyline no está avanzando la parte del arco, a cruzar a todos sus compañeros, o sea, es algo que le dijeron, sabes qué güey, vete, de ahí no te muevas, mínimo, y que no nos cruce ese cabrón, porque pues con ese cabrón, o sea, estamos perdiendo todas las rondas. Ahí aventó una Granada, Warrior Deus, acaba de bajar a uno, probablemente van a intentar matarlo al otro, están pushando dos por la parte de Cajas Mele, ahí se movió muy bien Mónica, y pues bueno, está ahí contra un Cantus, no la ayuda a su compañero, no sé por qué el Carmine se quedó totalmente perdido, el que estaba ahí, no lo pudo apoyar para nada, que fue Dreams, pero bueno, en un 2 a 2, 2 a 1 Mele, y esto depende de puro cross, para que sea probablemente el 3 contra 3, uff, ahora esto queda en Wambi Mele. Sí, queda en un 1x1, y pues mira lo que son las cosas, yo siento que lo que tiene este chico de Deus, tiene como que más posibilidad de ganar este 1x1, si se apura bien, pero hay que ver que buen procedido. Exactamente, es una posición buena, Dreams, Dreams debe de cuidarse, que no lo crucen por la parte de arriba, ya que pues sería algo muy triste, que pierda desgraciadamente al mal posicionamiento, pues en el que está, vemos que poco a poco lo empiezan a dejar rojo, y es algo que no debe de estar permitiendo, ¿por qué? Porque si lo dejan demasiado full, recordemos que aquí se huele la cabeza. Ahí podría irse Barrier Deus, y tratar de darle con pistole, tratar de darle con pistole, pero bueno, pues va por arco, muy bien. Le van a agarrar el arco, y aquí el arco tiene más imán que su puta madre, neta esa madre la tiran hasta el culo del mundo, y desde allá se te pega, o sea está muy cabrón este arco de aquí, pues lo está buscando, sus compañeros no lo ven, creo que no lo ven en las cámaras, me parece, no, de hecho en esa cámara sí se ve, debe de decirle a los compañeros de Deus, que está en esa parte azul, y pues bueno, tiene arco, o sea sinceramente debe de buscarle pelea, porque pues ni Sniper tomó, y que no quede esto en un punto muerto para Warrior, ya que ellos tienen la ventaja de traer un arma que es el arco explosivo, y pues es un arma demasiado, pues demasiado inestable en este juego, sinceramente Melio, o sea, es puta madre, esa madre se te pega y GG. Pero bueno, ahí no se está desesperando con la Lancer, está cuidando muy bien las balas del arco, no se está dejando presionar tanto, y recordemos que balas de arco, si no recuerdo mal, en Ultimate Edition son 6, bueno, creo que sí recuerdo, pero aún así, hay que esperar a que se acaben esas balas de arco para pushar, o no sé cuáles sean las ideas de Dreams, que piense hacer, si la va a dejar en punto muerto, si lo va a pushar, o sea, no tengo ni la más mínima idea de que piense hacer. No, Dreams tiene la consigna de dar el punto, no, 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 si tú checas, si tú checas aquí, va yo, un, este, él va en último lugar de la tabla, en skill no está muy bien, quizá él sea mucho soporte, y pues lo contrario a Deus, que Deus se ve que es rush totalmente, y pues la cosa está muy desproporcionada, le conviene obviamente muchísimo más quedarse con el punto muerto, y eso dicho de una manera muy educada, en la otra manera es pues le saca, le saca el one by one, no hay de otra, pero sí, no le conviene hacerlo, y pues sería el primer punto muerto, recuerden que dos puntos muertos, y esto se, y esto se queda, este, se queda pues con el que vaya, con el que tenga más rondas, porque aquí ya son los cuartos de final, y uno tiene que ganar, ¿no? Exactamente, también recordemos que probablemente Dreams tenga todas las ganas de aventarse, si saben que yo me rifo, pero también tiene que ver mucho tu equipo, si tu equipo te apoya, y te dice, sabes que güey, aguántala mejor, o sabes que güey, ve y hazlo mierda, o sea, recordemos que está arriesgando aquí más Dreams, tiene más de perder que Deus, por eso Deus está presionando, porque él si pierde en esta ronda, se quedan en un 3-3, y a lo contrario de Dream, si pierde esta ronda, se quedan en un, ya pierden automáticamente, así que depende demasiado de lo que te diga tu equipo, aunque yo siento que si él se siente con la confianza, de poderlo pushar, pues que lo haga, ¿no? O sea, sinceramente que no le dé miedo, y que lo haga. Ahí lo está buscando, lo está mareando muy bien, nada más que recordemos que ese sniper, neta es la pinche hueva en este juego, así que cuidado donde se malposicione, porque se la puede volar de Dios, casi hueva. No, bueno, el otro le está jugando al vergas, y a correr a lo que va, no, no, no lo va a alcanzar. Exactamente, probablemente es lo que, o hasta él dijo, sabes que mejor le deja un punto, y sus compas le digan, oh wey, pues ya lo, lo más probable es que le estén diciendo, déjale un punto muerto, y pues bueno, probablemente en esta ronda se decida todo, o quizá no, sea un 3 contra 3. Sí, los chicos de Warrior deben de apretar, deben de apretar, porque se les puede, bueno, de todos modos ya no les conviene otro punto muerto, porque perderían los chicos de Firex, y este, pero pues vamos a ver qué show, vamos a ver qué show. Vamos a ver, y con quién arrancamos, Mele. Estoy viendo a Translate. Ok, perfecto. Vas, vas, ok, vemos que está en la parte de Sniper, y pues bueno, ahí siente la presión, creo que tiene uno en la parte de costal, ni siquiera, ah, ya lo acabo de ver, y pues bueno, van a intentar pushear los dos, recordemos que no deben de perder la posición que tiene allá arriba Mónica, que está ahí peleando la parte de las cajas, y pues bueno, todo depende de un buen cross, de que haya una derribada, o sea, alguien que lo alcancen a tumbar, y las granadas deben de jugar un papel importante en este mapa, ya que con ellas es más fácil presionar, no estoy viendo por ahí críticas, se está haciendo como que se está subiendo en las escaleras, y luego no, y vamos a checar, a ver qué onda, ok, por aquí vemos, ok, bueno, muy bien, por simple, que acabo de matar a Mónica, y pues bueno, esto ya se les pone color de hormiga a Firex, y pues, ya quedan en un 3 contra, en un 2 contra 4, perdón, y bueno, ya ahora sí que si Translate, pueden hacer clutch, pues lo hace, y si no, pues ya, GG pinta esto tíos, así que, GG, 4 contra 2, y pues bueno, qué lástima, pero pues así son las cosas, muy bien jugado por Warrior, y pues, no queda nada más que esperar tío, la siguiente ronda tío, let's go, sí gente de YouTube, vámonos, muchísimas gracias, adiós, bye bye, y a la despedida, y a la despedida,